La preparación constante es el comienzo para ofrecer un espectáculo serio y que la gente que contrata para estas presentaciones se quede conforme, porque esto se requiere mucho cariño para agradar a las personas, dijo en entrevista Katherine de la Rosa luego de concluir su presentación en una fiesta particular celebrada el pasado fin de semana. Dijo que poco a poco la admiración hacia artistas como Rocio Durcal, Marisela y Lucero fueron moldeando su gusto por este trabajo que la ha llevado a contratarse en otros municipios y estados. Recordó que hace cuatro años ganó el concurso estatal de Nuestra Belleza Gay que se celebra año tras año, además de tres certámenes en el puerto de Acapulco, lo que además le ha valido el apoyo de su familia, quienes están de cerca, al pendiente de su trabajo. Bien, ¿tu nombre? Hola, buenas noches, mi nombre es Alain, el artístico es Katherine de la Rosa. Bien, obviamente ya tienes una amplia trayectoria en la diversión, en shows, trabajas solo, en ocasiones acompañado, ¿qué tan complicado es ese trabajo para ustedes? Mira, para empezar me gustaría que me llamaras en femenino, pues a veces como todo trabajo, a veces es bueno y a veces no tan bueno porque a veces te encuentras diferentes tipos de clientes que a veces son un poquito pesados y se pasan un poquito, en algunas cuestiones de tocarte o quererte no soltar o así, pero la verdad es que yo creo que si me dedico a esto es porque lo disfruto y aparte porque me pagan. ¿Qué artista para ti es, independientemente de interpretas a Marisela, a Rocío Durcal, otro artista que también para ti es importante? También imito a María José y de hecho es la que más me gusta imitar porque es a la que más me parezco, independientemente de los artistas que interpreto, también me gusta mucho Lucerito, me gustan mucho sus canciones, independientemente de su vida de escándalo que lleva, pero sí, me gusta mucho. Obviamente el hablar de este tipo de eventos es muy serio, ¿cómo te preparas tú para representar a estas artistas de talla internacional y que bueno, es el gusto de la gente sobre todo eso? Pues me preparé, obviamente si voy a imitar a alguien pues trato de ver sus gestos, sus movimientos, su vestuario, pues así me preparo tratando de ver cada detalle que ellos tienen y tratar de personificarlos lo más próximo posible a su persona. Catherine, obviamente tú tienes también una trayectoria, has participado en eventos importantes, ya en cuatro concursos, en uno ganaste a nivel estado. Sí, en Acapulco gané tres coronas y en Taxco, cada año hacen un concurso a nivel estatal, invitan a todas las chicas de todos los municipios de Taxco, perdón, de Guerrero y se llama nuestra belleza guerrero estatal y sí, es el más importante ahora sí que he ganado a nivel de coronas. Claro, bien, ¿para tu familia qué ha representado esto? Pues, no, fíjate que no, gracias a Dios creo que toqué con una familia abierta, de mente, este, muy consentidora, este, ahora sí que lamentablemente no me puedo quejar de la familia que tengo y pues desde mi niñez, este, pues ahora sí que he sido muy feliz y no he tenido una infancia frustrada como otras cuestiones que uno por naturaleza de su preferencia sexual a veces sí sufres o tienes, este, represarias por tu familia, por los amigos, bla, bla, bla. A principios sí, no te voy a mentir que alguno que otro amigo pues sí se sentía, este, pues no me brindaba su amistad después de saber mi preferencia o así, pero fíjate que no, en cuestión de familia siempre fui apoyada. Para quienes no lo saben, tú eres de TECPA. No, este, mi papá es de Cuernavaca y mi mamá es de Morelos, yo soy nacida en Morelos, pero sí, obviamente, la familia por parte de mi mamá es de aquí y aquí estudié la secundaria y la prepa y la verdad me encanta, o sea, no por algo corre por mi cuerpo venas de aquí de TECPA y la verdad me encanta estar aquí y disfruto al máximo cada día que estoy aquí porque me encanta, la verdad, me encanta este municipio. Definitivamente el de TECPA, ¿te has presentado en Acapulco, en otros lugares también? Sí, en otros estados, también he estado en Puebla, en Oaxaca, en Hidalgo, en Cuernavaca, en México, sí, es la ventaja de dedicarte a esto, que a veces conoces y trabajas y aparte te pagan por conocer, por trabajar y disfrutas, la verdad disfrutas mucho esto. Catherine de la Rosa, su nombre artístico, vivió algunos años en nuestra ciudad, aunque sus orígenes son de Morelos, recuerda con cariño las amistades que sembró en TECPA, donde al menos cada mes se presentan eventos particulares, siempre con la misma intención de representar a sus artistas preferidos y respetando al público, para que también sea respetada. Gracias. 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 Gracias.